de Santo Domingo, República Dominicana, hoy es viernes, por fin, viernes, 7 de febrero del año 2020. Inicia el fin de semana para descansar y compartir con familiares y amigos y recargarse sobre todo de buenas energías, energías positivas. Sin nunca olvidar que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos hacerles felicidades a todos los cumpleaños en su día. Saludos a los que están conectados desde allá, a Londra, a Food Andrews y siempre RD. Saludos a los chicos de siempre RD y la gente de Food Andrews, las mejores hayaquitas de República Dominicana. Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo también desde aquí y feliz inicio de fin de semana. En esta oportunidad vamos a compartir un doble café con la agrupación dominicana Un Par de Bohemios. Presentamos al gerente general de la emisora, quien está en los controles, Héctor Mena, quien les habla, Edmili Tomás. Nos puedes ver desde allá en la cuenta de Un Café con RD, estamos en live en Instagram. También nos puedes ver en la cuenta de Generaciones Radio en Facebook, YouTube, Periscope, en Twitch. Y nos puedes escuchar por nuestra página web, generacionesradio.com. Cualquier inquietud o pregunta que tengan con respecto a los invitados de hoy, la pueden hacer a través de las plataformas digitales que les acabo de mencionar. Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Buenos días, buenos días. Edmili, un placer inmenso. Gracias por su invitación, tu invitación, grata invitación. Sorprendente el momento que me invitaste al programa. Primera vez que estamos en un medio como invitados. Bueno, siempre hay una primera vez para todos. Siempre hay una primera vez, ese es cierto. Abnel, ¿no? Abnel. Y María, son los integrantes de la agrupación Un Par de Bohemios. Cuéntenos un poquito de ustedes. Desde chicos, si se sienten inclinados hacia la música, o fue algo que fue en el transcurso de los tiempos, fue como que gustando y fueron practicando, recibiendo clases. ¿Cómo fue el proceso de ustedes en cuanto a la música, ese enamoramiento con la música? Casualidad inmensa. Una casualidad tremenda. Varias casualidades, obviamente. En esta plaza nos conocimos mi esposa y yo. ¿Aquí en esta plaza? Aquí en esta plaza. Imagínense. ¿Hace cuántos años? Hace siete años. Siete años. Esos siete años nos conocimos ella en un karaoke. Y bueno, cuando la escuché cantar, me encantó muchísimo. Y ahí hicimos una amistad hasta que llegamos a casarnos. Ah, imagínate. En el tema de la música, realmente para mí, nunca fue una opción de trabajo. Ya ella sí venía de una trayectoria del coro del Banco de Reservas, era la cantante principal del Banco de Reservas. Nunca imaginábamos que íbamos a terminar haciendo música para que nos paguen para eso. Eso fue algo espontáneo. Íbamos siempre a los diferentes karaoke. Los dueños de bares nos invitaban para que nosotros fuéramos a hacer karaoke ya con ellos para que el público fuera con más frecuencia. En una ocasión, pues, nos invitan a un karaoke. Había un señor allá. Nos vio cantar. No hizo ningún gesto de nada. No aplaudió nada en lo absoluto. Hasta que, luego de varios meses, llaman a mi esposa para hacer una bohemia en un negocio comercial. Todos los miércoles. Yo dije, el día que la contraten, yo le voy a regalar un equipo de sonido. Ese es el día que la contraten, yo le regalo ese equipo de sonido. Porque como ella es cantante perfecta, es una locura. Yo la admiro. Yo soy su admirador número uno. Cuando yo fui a instalarle el equipo en la segunda bohemia de ese local, de ese negocio, no pude regalárselo el mismo día porque no me dio tiempo. Cuando le di la sorpresa que ella iba a llegar cuando tenía todos los equipos instalados, ese señor que nos vio en aquella ocasión era el dueño del negocio. Y dice, pero yo la conozco a ella y te conozco a ti. Y ustedes cantaron un karaoke un día en tal sitio. Inmediatamente me acordé de él y él dijo, pero yo quiero que ustedes me canten los dos. Así nació un par de bohemia. Y así nació un par de bohemia. Casualidad. Casualidad. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Así es. Luego de hacer, tenemos ya dos años, cinco meses, desde ese día, hemos hecho bohemia, empezamos con una bohemia un poco lo que conocíamos, pistas y tipo karaoke, pero no había nada en vivo. Poníamos una pantalla ahí que nadie sabía que teníamos la pantalla y empezábamos a cantar. A la gente le encantó muchísimo. Nos contrataban a fiestas privadas, cumpleaños, bodas, bautizos, todo eso, hasta que en una ocasión yo dije, pero vamos a hacer música en vivo. Empecé a contratar pianistas. Entraba uno, venía el otro. Resulta que yo soy un poco excéntrico. Como me encanta el tipo de música que a mí me gusta. Y me gusta mucho inventar. Soy ronco. No sabía cómo empezar. Los guitarristas se me iban, me dejaban plantado, aunque yo le pagaba igual que cualquier otro, que cualquier otro artista grande. Pero ellos por decir, estoy con fulano que ya es más famoso, se iban a las fiestas. Me dejaban plantado. Y el problema es ese. El problema está resuelto. Hace siete meses compré una guitarra y dijo, mi esposa, ¿y tú vas a aprender a tocar guitarra? La guitarra la voy a tocar yo. Y al mes, yo estaba parado en el público y en vez de pista, empecé a hacer guitarra. Encontré el mejor pianista del mundo, un señor que yo, cuando lo escuché, dijo, mi esposa, él te escuchó y él no quiere otro que no seas tú. Él quiere uno que le invente. Él quiere uno que... Yo no sé nada de música. No sé cómo se llaman los tonos. No sé nada. Pero la acogida del público ha sido preciosa. Pero en un mes, ¿tú te vas a tocar guitarra? En un mes hice las primeras dos canciones. Con ayuda de YouTube. Ya estoy en... Estamos que... Yo me planto solo y duro tres horas tocándote la guitarra. Si me equivoco, me lo gozo. Si no me equivoco, pues también. Pero ya empiezan a llegar cosas nuevas. Empieza a llegar la musa con la música. Cuando tú la empiezas, ya empiezan a llegar a las letras de las canciones. Canciones que ya han nacido de ese esfuerzo que hemos hecho. Lo vendemos lo que somos. Que sea algo que... Eso es lo que más me encanta del proyecto. Que se ha convertido en un proyecto por el sistema. Porque yo planifiqué, ni mi esposa planificó hacer un proyecto. Pero ustedes, por ejemplo, tocan, aparte de las composiciones de ustedes que están haciendo, que tienen propias covers, ¿no? Bueno, ahora nos toca. Nos toca el tema de la... Yo estaba grabando yo mismo con un celular. Estábamos en el nivel de que... Las cosas no se podían hacer entre nosotros mismos. Ya no. Ya ahora... Anoche tuve una reunión con una persona que me llamó. Como tú me llamaste, yo me sorprendí bastante. Y una persona que me llamó me dijo, mira, ustedes tienen un potencial. Ustedes están en este nivel. Hay que hacer publicidad. Hay que hacer covers. Hay que hacer... Y yo, bueno... El sistema no se empuja, creo. El sistema no se empuja. Sí, pero usted, por ejemplo, cuando van a una fiesta, a unos 15 años... Bueno, cada tema es diferente, ¿no? Porque unos 15 años es diferente a una boda. Así es. Pero, digamos, la gente que le pide. Ustedes presentan un repertorio. Tenemos este repertorio. O ustedes se adaptan a lo que el cliente pide. Así es. Mira, quiero que me cantes, no sé... A la hora de la comida, este, algo... Un bolerito, o algo... Una gosanova, un jazz, qué sé yo. Pero ese es el éxito de un par de bohemios. Pero aparte, ustedes tienen composiciones propias. Estamos trabajando en ellas. Estamos trabajando en ellas. No la tenemos todavía. Yo no he ido nunca a un estudio. Primera vez que vengo a un programa... Estoy en un programa de radio. Primera vez que estoy frente a una cámara. Algo que no me pone nervioso. No tengo esa virtud. Yo tengo la virtud de que yo, donde quiera que vamos. Hemos tenido que tocarle a gente grande. Gente que no puede tener un celular. Como también le he tenido que tocar a un colmado. También le he tenido que tocar a las mesas vacías. Como el otro día hice un evento sin promoción. Y cuando yo llegué, yo dije... Yo pregunté a alguien... ¿Dónde queda tal sitio? Eso fue en San Cristóbal. Y dijeron, es aquí. Y yo dije que no puede ser con tanta gente. O sea, ya la gente nos estaba esperando. ¿Qué te digo? Lo que somos... El cambio que ha dado el proyecto... Me sorprende. O sea, que ustedes tienen como siete meses, más o menos. Tocando guitarra, siete meses. Tenemos dos años, tres meses... Con el proyecto. Con el proyecto. Haciendo música en vivo, siete meses. Ya con un piano, con percusión, con todo eso. Le da un toque sumamente diferente. Sí, porque del año pasado... Creo que en mediados del año pasado... Entró una onda de música live. Live music. En todos los locales. Que eso se volvió como que... Digamos, a finales de año. Eso era un boom. Todos querían un live music en los locales. Así es. Hasta en los colmados. Sí, sí. Así es. Imagínate en un colmado. Sí, sobre tendencia. ¿Verdad que sí? Y todavía se mantiene. Fíjate. Ha bajado un poquito la intensidad, pero todavía se mantienen los restaurantes. Buscan los fines de semana hacer un live music en sus locales para atraer gente. A nosotros nos piden mucho el día muerto del bar, por el concepto. El día muerto del bar, ahí nos contratan. El día que tiene menos público, ahí nos contratan. Miren, yo quiero que ustedes vengan y ustedes hacer una actividad que la gente se acostumbre a hacer. La bohemia en la parte que no es la zona colonial, aquí en Santo Domingo, no existía. Eso se está haciendo ya desde el año pasado, para ser más específico. Se está haciendo. Yo, como soy un bohemio, soy bohemio, mi esposa y yo somos bohemios, andamos bares por bares, gozando por allí. Mira, que quiero ver a Juan Ahumada, que quiero ver a Lenny. Y esa tendencia, ese tipo de música, ese tipo de ambiente fue lo que nos jaló a nosotros hacer la trova que nosotros hacemos, la música que nosotros hacemos. Ustedes, por ejemplo, entre semana, ¿cuánto dedican a ensayar? Honestamente, yo tengo un ensayo a la semana con la orquesta. Nosotros trabajamos, el trabajo que nosotros hacemos, aparte de este, lo hacemos desde la casa. Nosotros la oficina la tenemos en la casa. Ella, mi esposa, trabaja inmobiliario, yo trabajo vehículos y siempre mi guitarra está al lado mío. La música siempre está en los oídos de mi esposa. Me dice, mira, me gusta esa canción, ¿podemos montarla? Llamo al pianista, montamela, se me hace incómodo. No pasa que nos pasamos el día entero. Nos pasamos el día entero siempre pensando en la música. Ando en la calle, que pocas veces que salgo de día a la calle, no salgo, amo mi casa. Y cuando salgo, siempre con el propósito, la música siempre tiene el espacio número uno. Después que encontré la forma de que, de yo entender, wow, tenemos que brindar algo mejor para la semana que viene. Nosotros tocamos en cuatro bares diferentes a la semana. Y semanal yo me propongo hacer algo diferente, aunque sea una sola canción, pero diferente. Algo cambia. En el local que nosotros estuvimos tocando antes de anoche, en el rancho, nunca había tocado con un bajista. El bajista se apareció y dijo yo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Me encantó, ya no quiero tocar sin el bajo. No, no quiero tocar sin el saxofonista. Me ha dejado plantado, mi amigo Rivas, me ha dejado plantado dos veces. Es un gran saxo. Melvin Morel también, que es un gran amigo de mi pueblo. Y no descarto la posibilidad de hacer un par de bohemios una tendencia en cualquier zona. ¿Actualmente se presentan en dónde para que la gente los pueda ir a escuchar? El miércoles nos presentamos en el Rancho Stickhouse, en la Feria Ganadera. El jueves nos presentamos en La Mecedora, en la Isabela Aguiar, un bar chulísimo, una locura. Viernes en Brothers Bar, que ya tenemos ahí un año, un año y un mes. El día 30 cumplimos un año y un mes. Y los sábados en Super Rico, Ford Truck. Eso queda en la Jacobo Maluta. Ahí tenemos ya como ocho, siete meses, siete, ocho meses. Ya tenemos ahí. Tenemos un público fijo. En todos los locales. Que ya nos espera, así es. Que ya nos espera. Y yo todo el día me sorprendo más. Y mi esposa, yo le tengo miedo al cambio. Y yo, no te preocupes, a lo que tú sabes hacer, a lo que tú haces. Los cambios son buenos, a veces. Sí, son buenos. Uno aprende también de esos cambios. Ajá. Ustedes tienen martes, jueves, viernes y sábado. Miércoles, jueves, viernes y sábado. O sea, ayer tuvieron toque. Ayer no fue viernes, ya fue jueves. Así. Así. Como ayer tuvimos una falla eléctrica aquí en la emisora, entonces no tuvimos programa. Entonces, bueno. Ok. Creo que ayer lo borré. Que no hubo programa ayer. Bueno. Este, ustedes han tenido que afrontar algún reto como músicos. Todos los días. Todos los días, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Hay gente que cuando me ven, me dicen, Arnel, yo quiero que tú me hagas algo un poquito más moderno. Y yo de una vez pienso en la bicicleta. Llévame, llévame mi bicicleta. Y siempre la gente exige, exige. En el público me dicen, mira, tú no cantas, deja a tu esposa que cante. Yo entiendo y lo sé. Soy ronco, siempre estoy, siempre tengo una copa en la mano, siempre estoy contento. Pídeme, pídeme lo que tú quieras. Que si yo no te lo tengo para hoy, ven el viernes que yo lo tengo. Y lo hago. Siempre nos vivimos. Un reto diario. Un reto todos los días. Es difícil, por ejemplo, y eso lo hemos conversado con varios artistas que han estado por aquí. Este, tú tocar, por ejemplo, las mesas que están vacías o hacer que la gente le guste. Por ejemplo, me imagino que los jóvenes, no de verdad, yo sé que soy joven, ¿no? Pero más jóvenes, digamos, 20, 25 años, digamos que es un reto para ustedes que les guste el tipo de música que ustedes tocan, ¿no? Es un reto. Y que, primero, hemos tenido experiencia aquí de gente, mira, el público no hacía nada. Ni aplaudía, yo creo que ni siquiera pestañaba. Y nosotros cantando, o sea, es que a veces el músico se siente el feeling cuando la gente aplaude, grita, que se yo, a mí otra, que se yo. Pero el público era mute, mute. El éxito de un par de jóvenes también tiene que ver con esa parte. Nosotros, ellos se encariñan con nosotros porque interactuamos con ellos y llamamos su atención. Hay gente que... Los preparamos. Lo veo, lo veo que están así, cuando yo hago mis cuentos, cuando mi esposa, de nosotros mismos. Entre cuentos y cantos. Entre cuentos, canto. Y de nosotros mismos, el otro día, digo, mi esposa, guau, pero ustedes no saben lo que yo he tenido que pasar con este hombre. El otro día me llegó a las 6 de la mañana. Y esas son de las cosas que con el público empieza a interactuar, pero dile, María. O sea, el público empieza a llamarlo y a la hora que yo digo, déjame yo meter entonces tal canción. Que con esa canción ellos se animan. Canciones que son populares. A mí me encanta la música local. A mí me encanta la música dominicana. Aquí hay una música bohemia increíble. Lo que pasa es que se oye más en el Cibao que en la capital. Algo que es sumamente sorprendente, pero es así. En Santiago, en Moca, en Salcedo, en La Vega, en Valverde Mao, se hace más bohemia que en la capital. Que en la zona metro de la capital. ¿Pero eso es por qué? ¿Por el público o, digamos, por los músicos? Eh, definitivamente no entiendo. No he ido a Santiago a una bohemia. Nos están contratando para un bar en Moca. Todavía no hemos cerrado el contrato. Pero me encuentro extraño que un par de bohemios, habiendo tantos bohemios como Moa Cabrera, como Ceo Muñoz, como Samuel González, que están allá local, no sé, no entiendo, realmente no he tenido la oportunidad de ver el mercado, de ver el público, de saber por qué. Desde la capital a Moca, donde hacen bohemia diaria. Los negocios apoyan la bohemia. La bohemia hace que el populacho, la música popular que anda ahí, que no la critico por mala. Para mí también es buena. Pero a veces tiene unos mensajes que son extraños. Y a mí me gustaría que un hijo mío, en vez de ir a un concierto de reggaetón, vaya a una bohemia de Ceo Muñoz, por decirlo así. Donde quizá encuentre alcohol, donde quizá encuentre el tipo con un tabaco en la mano, pero no encuentra droga, no encuentra un mensaje mal. No digo con esto, que los urbanos lo que hacen es eso. Yo siempre, yo digo que a mí me gusta un urbano que es el más malcriado de todos. Y me encanta cuando se hace música buena. Pero lo que nosotros predicamos, por decirlo así, es, yo tengo una frase que es mía, que la uso mucho en todos los sitios donde voy, que vivan los excesos y las buenas costumbres. Para tú ser un bohemio, para tú ser un bebedor, tú no tienes que ser un tigre. Tú puedes ser un tipo que cada vez que te vean, tú tengas una pequeña en la mano, o un cigarro en la mano. Pero por eso no tienes que ser un tigre. Tú puedes tener buena costumbre y tener excesos. Claro, esa es siempre la típica pregunta que hacemos aquí en la entrevista cuando son músicos y cantantes, ¿cuál sería su aporte? Porque de verdad, no lo digo por la música, porque la música es contagiosa, por ende, me refiero a la letra. Y eso es con lo urbano, reggaetón, dembo, hasta trap, no sé qué más ha salido en juego, ¿no? Entonces, claro, lo que te proyectan esa gente es que tienes que tener excesos en cuanto a mujeres, dinero, carros, todo lo que implica eso, ¿no? Y si no tienes eso, no eres nadie. No eres nadie. Entonces, no existe, como te digo que uno hacía antes en los boleros, tú te enamoras con una serenata. Yo no sé quién puede enamorar a estas alturas con un reggaetón. Porque el reggaetón te lo dice de la manera explícita, no implícita, porque uno decía, guay, un bolero, bueno, medio, medio te lo da a entender, pues, de una manera implícita. Pero aquí es totalmente gráfico, pues, así que dibujado ya. No, total, total, ahí mismo. Mira, si tú, móntate conmigo, que yo tengo un jipetón, que yo tengo... Y vamos a hacer esto, te pongo así y te pongo así. Oye, pero qué gráfico, ¿no? Más, no, no, por ejemplo, el otro día me envían un mensaje y dice, mira, escuché a una persona del medio artístico del Dembow y decir que le gusta tu música. Y yo, pero dime cómo se llama, es un cantante de reggaetón y me dijo que le gusta tu música. Le dijo, cómo, cómo, cómo rayos ese muchacho cuando canta. Y tú crees, dices, pero qué desafinado, pero qué ronca, pero qué extraño. Y cuando la mujer entra, una locura con esa voz angelical y esa cosa. Y le gustó. Bueno, hizo el comentario, no me dijo específicamente quién era, pero el martes yo fui donde un amigo, lo llaman Luis Cantalindísimo, le dicen Luis Cantalindo, que fue la persona que me presentó a María. Y él estaba en un bar que se llama Maxula, ahí en el Naco. Y yo fui a visitarlo a su actividad que hace. Me dio la oportunidad de hacer dos canciones, tres canciones hicimos ahí mi esposa y yo. Y el público es un público que no es bohemio en sí. Él hace merengue, él hace una música sumamente más movida. Y había un señor que, ese señor es influencer, cómo se dice, él escribe, él escribe, María Chibuda. Cuando él me vio, después que yo bajé del escenario, ni siquiera sabía que él estaba ahí, ni siquiera sabía, lo conozco por las redes, me felicitó. Lo único que no me gustó fue que me dijo, te parece mucho a Watson. Debo decir que realmente, realmente, a mí no me gusta que me digan que me parezco, porque yo tengo mi estilo propio. Pero la verdad, le tengo que agradecer a Watson que me están pagando por sus canciones. Bueno, pero vamos a ver con qué nos complacen en este momento para escucharlos un ratico. A ver con qué nos van a complacer, que van a tocar, que van a cantar. Va a ser un pedacito de una canción que nosotros siempre hacemos. Es de Watson y Keara, ¿verdad? Hablando de él. Hablando de él. A mí me encanta hacerla, porque cuando están en el altavoz, la canción se escucha precioso. Espero que les guste. Yo me he acostumbrado al cambio de horario en mi trabajo y al del clima cuando viajo al calor del verano. A caminar con las muletas cuando me fracturé una pierna andando en mi bicicleta. Ay, 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 ay. Yo me he acostumbrado a la comida japonesa, a la comida japonesa, a los dolores de cabeza. No me he acostumbrado a la comida japonesa, a la comida japonesa, a la comida japonesa. Vamos a dormir sin que no estés a mi lado. Eso no me he acostumbrado. Yo me he acostumbrado a la comida japonesa, a la comida japonesa, a la comida japonesa. Chao, hombre. Pero ustedes hacen la combinación perfecta Es increíble, de verdad que lo felicito Tienes una voz gruesa Y ella muy sutil Tienen, de verdad que Lo felicito de verdad que si la pegaron Gracias, gracias Y por cuestiones del destino Ustedes llegaron por ejemplo María, tú tú la habías cantado Así es Desde chiquita Pero no te dedicabas a eso, era también como hobby Era más hobby La música es Es para uno gozarse Si tú no te lo gozas No es un trabajo Eso es para tú gozarte Que te paguen por eso y eso es adicional Pero tú soñaste en algún momento Estar en el lugar que estás ahora O tú no lo tenías pensado No, para nada Nunca pensé hacer música en vivo Nunca pensé casarme con el negro Nunca lo pensé Yo me lo pasaba cantando Canto aquí, canto allí Me llaman aquí, me llaman allí Pero nunca formalicé Hasta ahora O sea, decir Voy a vivir de eso Jamás lo pensaste Nunca Y va a llegar al punto Que vas a vivir de eso Claro que sí O parte de esto y viviendo de eso O parte de Tiene el precio que te paguen Por lo que a ti te gusta Porque cada una de las bohemias que hacemos Nosotros la gozamos más que el público Más que el público Más que el público Mi equipo de trabajo es excepcional Me encanta Debo decir también que una de las ventajas que tenemos En la bohemia que hacemos Es que el ron sale gratis Eso va en el contrato Nos tocó cantar en un baby shower cristiano Y como hicieron en ese momento Hice un contrabando de cerveza Llamé al colmado Le dije Dame dos cervezas Y me la pone en dos vasofón Dice Bueno, sobró un poquito Digo Dame otro vasofón Y tuvimos que cantar canciones Canciones viejas Un señor me pidió La de Cacho Castaña Una canción que yo La había escuchado como Mil veces Pero nunca me imaginé cantarla Me encantó muchísimo Incluso le hice Le hice un cambio Por el tema de Anthony Ríos Que una vez Tuve la oportunidad De que él me escuchara cantando Y me felicitó Y En un karaoke Me dijo Eres bueno Espero que Que siga mejorando Yo estaba tan borracho Que quizás No le puse mucha atención Y Pero no está mal visto Por ejemplo Yo siempre Una vez estuvimos aquí Por ejemplo Tatuadores Sacra Tatuadores Etiqueta Malandro De De Que no hacen oficio Ni mucho menos Que eso Yo no estoy de acuerdo Con las etiquetas Pero en cuanto Igual que los artistas Y los poetas Y en los bohemios También está la etiqueta De que bohemio cantante O le gusta estar En una En una tasca Con un puro Un habano Y su trago No está mal puesta La etiqueta en los bohemios ¿Cómo? No está mal puesta La etiqueta De que son Bueno le gusta Como te digo Son personas Artistas Que van a un local Se ponen a conversar Toman mucho Y fuman un habano No está mal puesta La etiqueta Porque realmente son así No, no, no Y somos Y somos Somos eso Y no 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 quiero otra cosa Si me Si voy a cambiar El ritmo De bohemio Que el bohemio Tú Lo visualices Inmediatamente Con un habano Con un Una copa Una copa Un vaso de whisky O de ron De lo que es Exacto Si lo voy a cambiar Entonces me quito Quito el habano Y cambio el nombre Y pongo Cantares Cantares Debo decir Que el nombre Un par de bohemios También Tengo que dar Como Como es la primera Que estoy en radio En un medio De comunicación Debo decir Que el nombre De un par de bohemios Nos los Puso Anaís La dueña De Cantabar Que es Una gran admiradora De un par de bohemios Siempre ha apoyado El proyecto De nosotros Y ella fue Que nos regaló El nombre Nos dijo Ustedes deben Llamarse Un par de bohemios Y desde ahí Un par de bohemios Y acá ha dado bien El nombre Y ustedes Se han dado a conocer Digamos Por los lugares Que han tocado Ha sido Digamos La publicidad De boca en boca No tanto por las redes sociales No Yo Por ejemplo Un par de bohemios En redes sociales Tiene 349 seguidores O sea Que ha sido más De boca en boca Que gente Que ha ido a un local De boca en boca Nosotros tuvimos que vernos En la necesidad De abrir un instagram Porque un par de bohemios No tenía instagram No no tenía instagram Dos meses Dos meses No o sea Tienen cuánto con el instagram 300 Tenemos dos meses Con el instagram Dos meses Ya tenemos 346 Seguidores Seguidores reales Pero mis seguidores Son una locura Mis seguidores Son de verdad O sea Yo prefiero tener 300 seguidores 200 seguidores Que amen Lo que tu haces Que sigan Lo que tu Lo que tu No 100 Que me den 7 likes Pero cuando a mi Me dan 10 likes Y mi video Se ve 200 veces Yo digo Fueron 7 veces 7 personas Que le dieron A repetir al video Para que se Para que se viera Que a mis seguidores Son una locura Mis seguidores Son Yo amo eso Amo esa interacción Con ellos Obviamente Tu sabes que Hay mucha gente Que ve No da like Y se mantiene Se mantiene oculto Oculto Quizá para no Decir Mira Y como a ti Te gusta eso Pero es una locura Igual que mi equipo De trabajo Mi equipo de trabajo Es mi hijo El hijo de María Que ya es mi hijo También Ese es mi sonidista Mi papá Es el percusionista Ah pero todo Quedan 3 familias Mi hija Es que ahora Va a remanejar Las redes sociales Una orquesta Familia Tengo que sacar De beneficio Tenemos 9 hijos Si Tenemos que sacar De beneficio Cada uno Ya tenía A sus niños Cada uno Ya tenía A sus niños Y tenemos Uno en común Ah si tuvieron Uno en común O sea 4 y 4 Yo tengo 7 6 6 7 con uno Y Y ahí Los 3 que están Con nosotros Bueno pues Son 9 Los míos son de ella Los de ella son míos Y todos juntos Tienes que casarte con tu hijo Y nos llevamos bien Nos llevamos bien Inclusive Yo digo que Cuando las parejas se casan Que tienen hijos Y tienen buena relación Con las ex Ahí van las ex También Porque Ah si Esa es la ley De la vida Ah si Allá va Nosotros le invitamos A las actividades También Mi ex esposa Es más amiga de María Digo yo Que yo Porque Yo creo que María Creo que hablaba más con ella Que yo Mira Oye Una cosa tremenda Pero es lindo Es lindo Cuando tú eres original No digo con esto Que yo soy el primero Que hago esto Pero Somos Vendemos lo que somos A mi casa tú vas A cualquier hora Y O cualquier día de la semana Y cuando ven a ver Mi casa se arma Una bohemia ahí mismo Yo siempre estoy cocinando Ah pero también eres bueno Cocinero Siempre estoy cocinando Mi casa Mi casa es una bohemia Mi vida Es una bohemia Es una vida llena De De muchas emociones ¿Cuáles son las proyecciones Para este año Como grupo? Aló Digamos corto O largo El corto El corto es Tres canciones Que tengo Escritas Le estamos haciendo Haciendo algunas pinceladas A la letra No No sé Quién me va No sé Quién me va Arreglar Tengo muchos amigos Que me han Que me han Dicho Que tengo que hacer Ya lo mío Que Ya lo que está hecho Está hecho Y Ese es el proyecto A corto plazo Largo plazo Yo En mediano plazo Yo quiero mi bar De nuevo Quiero Quiero que un par de bohemios Tenga su casa Su casa propia Y a largo plazo Que sea el sistema Que lo elija Dios Es el que tiene Todo En sus manos Soy Muy temeroso De él No quiero Nada Que no venga De la mano De él Que sea Dios Que lo ponga A mediano plazo Yo quiero eso Si él no lo quiere Pues que me cambie El plan Bueno o sea que está buscando Una requerencia entonces Para las canciones Que vienen con video Y todo Ayer En una reunión Que tuve ayer Me estaba Me estuvo hablando Una persona Que quiere manejarnos Me sorprendí bastante Yo dije Wow Pero entonces Me dijo Vienen videos Vamos a hacer esto Vamos a hacer otro Supongo que sí Supongo que ellos No sería bueno Que si quieren hacer Un lanzamiento oficial De una de las El tema Hacen un tema oficial De una de las canciones Tienen que ponerle video Así es Así es Y estrenan todas las plataformas O sea que vienen Más medios de comunicación Entonces para este año Si Dios quiere Así es Un exitazo va a ser eso Mira que tenemos A la gente conectada En las redes sociales Esto creo que es en la página O en Facebook Señor operador En la página De la emisora Alonso es un Es un fiel seguidor De nuestro programa Él está en Santiago Por cierto Un saludo Alonso Un saludo Dice que es difícil Trabajar así Y es viernes Bueno ya es viernes No hay nada difícil Así que bueno Disfrútenlo Rosaura No sé dónde Escribe Rosaura Bueno Él imita O qué O no O no Aguason Somos ronco Los dos Son morenos Somos morenos Tiene cierto Parecido físico Pero no es Puso sombrero Igual que él Desde siempre O sea no siempre Vamos hablando De muchos años Desde cuando viví En Castillo San Francisco De Macorida Donde nací Y Quizá Nos parecemos No lo imito No lo imito Jamás Nosotros somos sabineros Yo soy más sabinero Que guasonista Más sabinero Que guasonista Y Pero No estaría No sería malo Una persona Que imite a Guason Un gran artista Es como Cuando la gente Le dice fanático Al cristiano Hermano Usted es fanático Del más grande No quiero decir Que lo imito Tampoco es malo Si Me están pagando Por él Me están pagando Por sus canciones Cuando yo canto La mujer que a mí me gusta Me da mucha propina Bueno deberías cantar Las escenas que a mí me gusta Ajá Mira que tenemos Un anónimo Que no quiso dar el nombre Dice Redes Y si cobran caro Por una serenata No Eh Usted le escribe Por el DM Y Negocia La serenata Pero Lléve la serenata De verdad que sí Llévela No Y quiero decirle A A esa persona Que nosotros Hacemos serenata La hemos hecho Y es hacer Para el día Los enamorados Señores Tienen una promoción especial Bueno Usted lo contacta Por Instagram Para el día Los enamorados Van a tener algún toque Me imagino que Juro Porque sí En un local Sí Tenemos dos Tenemos dos Pero nosotros Hacemos Bueno Pero lo hace temprano El 14 Tenemos dos actividades Pero tú me llamas Tú me llamas Tranquilo Tú lo llamas Si es antes O después del show Usted lo llama En cuadra con ellos El precio Y la serenata El lugar Y todo eso Tranquilo Que te sobra Para la cerveza De la mañana Y para las flores Y para las flores También te van a sogar Y después Bueno Lo demás también Viene sola Jorge Utata Saludos a Jorge Se arregló el viernes Romo Mira está muy temprano Salud Jorge Que vivan los excesos Y las buenas costumbres Jorge Es nuestro mejor amigo María Luisa Dice Guaso de contrabando Genial Tan enamorada Me gustó eso Me gustó eso Ahorita que te vas a tocar Contame Esa es la mujer Que a mí me gusta De Guaso Te gusta A mí me gusta todo Guaso Pero esa es la que Particularmente Hay en especial Que por ahí Se la dedicaron a alguien Entonces también Dígale A por esa persona Que ponga la emisora La mujer Que a mí me gusta Tiene alguna celulitis Que me encanta Toma vino Bebe romo Y se emborracha Su objetivo principal Es ser feliz La mujer Que a mí me gusta Es amante De la playa Y la montaña Le emociona La canción Que llega al alma Es un verdadero Ejemplo De vivir Y hacer amor Con tantas canas Como que el mundo Se acaba mañana Está orgullosa De sus años De sus heridas De sus canas Ya no le importa El que dirán De los demás Pues para ella Los demás Son los demás No le interesa Ser perfecta Porque ella Está muy buena Para mí ¡Echa, hombre! ¡Echa, hombre! ¡Echa, hombre! ¿Qué quiere que te cocine? ¿Qué quiere que te cocine? ¡Me lo gané! Es buena la interacción Y la química Que tienen entre ustedes dos De verdad que los felicito Me encanta Gracias Y que se mantengan así Por el pasar de los años Porque es difícil Imagino Siendo pareja O por ustedes Es difícil siendo pareja Cantar Trabajar Los niños Los niños Etcétera, etcétera Todo lo que implica eso Bueno, todo lo que implica Lo que es la parte familiar Y lo que es la parte laboral Así es Siempre mezclado ahí Ya yo creo que Yo no me vuelvo a casar No me bote Que no me vuelvo a casar Tiene parte de que Tú vas a pasar mucho trabajo Yo no vuelvo a cambiar Un pamper Jamás Yo tengo Ya Ya Tengo que Adoro a mi esposa Creo que ella también a mí Si no me entiende Le busca la vuelta Si yo soy bien enredado Como una mata de chinola Y así Así me quiere Y creo que Dios me bendijo Definitivamente es así Es así No te lo había dicho Pero tampoco te lo crea tanto Y después que salgamos de aquí No me lo vuelvo a repetir Dile no Pero eso va a quedar constancia Por todos lados Lo que dijiste Así es Eso lo va a ver todo el mundo Y como se te olvida Te lo pongo ahí en el video Para que no te llegara Bueno señores Llegó la hora De la publicidad Y queremos Invitarlos A ir a ITC Express Es una compañía De envío Puerta a puerta Caracas Maracay Valencia En Venezuela Con la mejor tarifa Del mercado Todavía continúan Los precios de promoción Que son 160 pesos Hasta 5 libras Y 140 pesos Más de 5 libras Están ubicados En la de Ciderio Arias Número 54 Local 3 Y los puedes contactar Por Instagram Arroba ITC Express RD O por el número De teléfono 809 487 5366 No lo olvides Y no dejes aprovechar Esta super promoción En ITC Express Y te voy a recomendar Un lugar donde puedes Encontrar muchas cosas Especiales Tanto para ti Como para hacer un regalo Pues se trata De la tienda The Gift Shop Representantes en el país De la marca Natural Life Productos enfocados En el bienestar personal Ellos están ubicados En la calle Freddy Prestol Castillo Esquina Gustava Mejillas Ricard Plaza Cataluña Local 21B Segundo piso Y los puedes contactar Por Instagram En la cuenta Arroba The Gift Shop Onderscore O piso abajo RD O por el número De teléfono 849-314-1414 1809-301-8170 The Gift Shop Detalles pensados Solo para ti Estamos conversando Hoy con la agrupación Dominicana Un par de bohemios Redes sociales Número de teléfono El contacto chicos Un par de bohemios RD 829-801-3334 Es el contacto Directo con Un par de bohemios Espero Espero Que le guste Nuestra propuesta Si no le gusta También espero Que nos visiten El 14 No se va a presentar ¿Ya tiene lugar Para presentar? Tenemos Sí Tenemos dos presentaciones De 9 a 11 En el Rancho Stick Y de 11 de la noche Que se acabe El cumpleaños Siempre Dicen hasta las 2 de la mañana Pero siempre Nos accedemos un poco Y la gente quiere más Y nosotros le brindamos En Brothers Bar Que es nuestra casa De todos los viernes Hoy estaremos ahí Y el viernes 14 También estaremos Lo adicional Es el Rancho Estijal Que van a estar allá ¿No? Exacto El viernes Es el adicional Pero el miércoles también O sea nosotros estamos Todos los miércoles ahí Y van a repetir el viernes Y vamos a repetir ahí Porque el público Lo pidió Exacto Son los que mandan ¿Algo más que quieran decir Acotar chicos? Ya se nos acabó el tiempo Seamos más felices Que ayer Apostemos por Las buenas costumbres Aunque hayan excesos Un placer inmenso Tu invitación Mario Lo mismo que mi esposo Al doble Bueno todas las ediciones Del mundo Los felicito De verdad Que tienen una casa Más generaciones Radio De un café Con Pero cuando quieran Volver Antes que Bueno antes que Quitemos el live Ellos van a cantar otra canción Así que prepárense Yo voy a despedir Se terminan Después pasan las invitaciones Para el próximo lunes A las 10 de la mañana Y en los controles Estuvo el director general De la emisora Doctor Men Aquí les habló Ekmil y Tomas Si deseas disfrutarle La entrevista La puedes conseguir En el transcurso De la tarde En la cuenta Generaciones Radio En Facebook YouTube Periscope En Twitch Y en la cuenta De un café con RD En Facebook En Evox Y por supuesto En la página web De la emisora Que tengan un feliz Y bendecido Fin de semana Con Dios Por delante Nos vemos Dios Mediante el lunes Y continúen disfrutando De la excelente Programación Que les ofrece Generaciones Radio Estés Donde estés Dios me los bendiga Gracias 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 Bello, bello Gracias Nos vemos el lunes Pues feliz Buenas noches Ay Generaciones Radio Presentó Disfruta la diversa Programación